Este 9 de agosto en Triplemanía 23, Arena Ciudad de México, presentaremos un Ring Match, una batalla de ensueño. Y se dice que se presenta el ícono de la lucha aérea, un gladiador con trayectoria internacional, es decir, el mejor luchador del mundo. Obvio que soy el mejor luchador, y no solo de México, del mundo. Y este 9 de agosto tengo enfrente a un grande. Pero pasé el grande Rey Misterio, hay que ganar a los grandes, porque me he puesto retos fuertes, y me han puesto retos muy grandes, máscaras, cabelleras, campeonatos, y he salido avante. Y en esta lucha, no va a ser la excepción, porque en Triplemanía 23, Rey Misterio, voy por ti. Porque yo, arriba de un Ring, no perdono, y arriba de un Ring, no respeto. Te admiro, te respeto, pero para ser el grande, hay que ganarle a un grande, y ese grande, eres tú. Yo soy el mejor luchador, y este 9 de agosto, lo voy a demostrar en Triplemanía. En la historia de la lucha libre mexicana, ha habido grandes rivalidades. Cibernético, Parca, Rayo de Jalisco, Cien Caras, Perra Huayo, Conan, y de las más recientes, Cibernético, en paz descanse, hijo del perro. Yo no sé si esta lucha, entre Místesis y Rey Misterio, se vaya a convertir en una rivalidad, pero de lo que sí estoy seguro, es que esta lucha, se va a quedar marcada para la historia. Los promotores preguntaban, ¿cuándo se va a hacer? La afición preguntaba, ¿cuándo se iba a hacer? Yo mismo me preguntaba, ¿cuándo va a pasar esta lucha? ¿Quién se va a animar a hacerla? Pues ahora sí, ya está confirmado. Rey Misterio, Contra Místesis, 9 de agosto, Triplemanía, en la Ciudad de México. Amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles. Este 9 de agosto, se celebra el evento más importante de la lucha libre en México, Triplemanía 23, en la Arena Ciudad de México, a las 6 de la tarde. Se presenta solo lo mejor, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a dos de las más grandes figuras que representan la lucha, no solamente en México, sino a nivel global. Les damos la bienvenida a Rey Misterio Jr. y a Místesis. Rey Misterio, en Triplemanía 23, un ring match. Todos los aficionados que se aprecian de ser tus seguidores, quieren ver este encuentro. ¿Le puedes ganar a cualquiera Rey Misterio Jr., incluyendo a Místesis? ¿Voy a ganar yo esa noche? Claro, claro que voy a ganar. Creo yo, la razón por la cual me lo llevo en experiencia, me lo llevo en sabiduría. Entonces, me va a costar trabajo, mucho trabajo, pero yo creo que tengo la ventaja para esta lucha. A lo mejor él lo pide diferente, pero me siento seguro. Sé que tiene mucha experiencia, sé que tiene mucha luna recorrida, sé que se ha enfrentado a todo el mundo, y que ha salido avante, y para mí es un halago todo eso. ¿Por qué? Porque esa noche de Triplemanía, como el señor dijo, él va a ganar, pero yo también quiero ganar. Y vengo preparado, y me sigo preparando porque ese día, yo sé que él me conoce muy bien, yo sé que él sabe el estilo de lucha que yo manejo, pero hay una cosa muy importante, que la lucha libre mexicana es diferente a la lucha libre americana.